LosMillonarios.net, hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia. Muy buenas noches, familia Azul. ¿Cómo están? Nos encontramos con Santiago Mosquera, campeón en 2017, uno de los campeones de la estrella número 15. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias por la invitación y siempre agradecido y recordando ese lindo momento. Vale, vale, Santi. Nada, pues en este momento por el canal WinSports están dando la película de ese título del Clásico Capitalino en la final. Entonces queremos que nos cuentes cómo viviste ese día, esa temporada, el hecho de salir campeón en el Clásico Capitalino. ¿Qué tal, qué tal toda esa experiencia dentro de la cancha? Fue algo muy lindo, fue una temporada muy linda. Me acuerdo tanto que hubo problemas con el calendario. Nosotros teníamos fe, cada día se acercaba más y teníamos fe que íbamos a estar en la final. No sabíamos con quién iba a ser la final. Pensábamos en Tolima, en Santa Fe, que iban a ser reales difíciles. Bueno, finalmente se dio con Santa Fe. Lo soñábamos, cada vez se hacía más cerca. Personalmente tenía mucha fe de poder ganar, porque Santa Fe ya nos había ganado en el torneo dos veces. Entonces sabía de que esta no iba a ser así. Entonces, por ahí muy contento. Yo recuerdo eso, ganarle a Santa Fe. Es una alegría inmensa, algo que va a quedar para la historia. Me acuerdo tanto del minuto que fue cuando Henry entró. Yo pensaba que íbamos a ir a los pénales, porque Santa Fe igual fue un rival difícil, un rival que propuso, pero gracias a Dios se nos dio a nosotros. Henry entró, la metió y pudimos celebrar, gracias a Dios. Es algo que va a quedar marcado siempre para la historia de Millonario y para la historia de toda la hinchada azul. ¿Hubo algún momento en el que usted dijo, se nos fue el título? Cuando nos empataron, dije como que no puede ser que nos vamos a pénales. Pero yo pensaba como que no. Ahora, como estábamos, el partido era tan intenso, pero podía ser para cualquiera de los dos equipos. Yo decía que en cualquier momento. Yo personalmente soñaba con meterla así sea con la mano. Decía como que en cualquier momento la íbamos a meter. Y yo me acuerdo de esa jugada cuando rechazan. Y yo voy al balón y Henry también viene. Y yo al final como que desisto de la pelota. Y dejo que Henry patee. Cuando giro la cabeza y dejo que se mete de balón. No. También queremos aprovechar en este momento para que los hinchas dejen las preguntas aquí en los comentarios que le quieran hacer a Santi. La celebración que es, Santi. O sea, tú con todo el proceso de jugarle la sub-20, de hacer el proceso de formación. ¿Cómo se vive eso teniendo ese plus de venir desde el fútbol base? No, fue muy lindo. Fue el ruso que me pudo dar la oportunidad, pero había profesores ya que habían hecho un gran trabajo. Los compañeros también que me apoyaban. Por ahí pues me tocó, digamos, bueno, gracias al buen trabajo, ser pieza clave en el equipo. Y era una responsabilidad grande que poco a poco los compañeros me iban enseñando, el profesor ruso, que cada vez iba a ser más difícil. Y nada, lo viví como con un niño que nunca había conseguido nada. Con mucho amor, mucha pasión de querer dejar todo siempre. Así sea. Tenía claro que incluso en la final no hubo talento. Yo nunca vi talento. Pero era mucho el correr, la pasión, el compromiso de que queríamos conseguir el título. Y así lo vivimos desde un principio, desde el semestre anterior, que nos había eliminado nacional en Medellín. Lo recuerdo tanto. Tenía esa esperanza de que ese año fuera. Y gracias a Dios se pudo dar en el segundo semestre. Ya, Santi, preguntas al C.O. Titas. ¿En qué pensó cuando el árbitro acabó el partido? Porque además hubo una salida en falso ahí, ¿no? Que se metieron, pero no era. Nosotros estábamos muy emocionados. Yo creo que salí después del gol de Henry, creo. No sé siquiera recuerdo si terminé el partido. Ya era para acabarse el partido. Y nosotros no veíamos la hora de celebrar. Bueno, lastimosamente, a nosotros nos tocó ganar. Yo no veía la hora, no por broma, pero quería celebrarle a Santa Fe. O sea, sentir que le habíamos ganado al rival de patio. Disfrutarlo como que no era cualquier cosa. O sea, que prefería. O sea, normalmente uno gana cualquier final, pero estábamos ganando una final contra el rival de patio. Entonces era algo que... En cada momento que pasaba, todavía lo seguimos disfrutando. Claro. Preguntando a mí, la pregunta frecuente es que si quieres volver algún día aquí a Millonarios a Bogotá. Sí, a Millonarios siempre. Uno nunca sabe cuándo puedo volver, pero yo soy de Millonarios, pertenezco a Millonarios, y si me toca volver, volveré. Listo, Santi. No sé qué más preguntas tienen por acá los hinchas, ya que si volvería. ¿Qué ha hablado el profe Ruso en esos momentos previos y eso, en el entretiempo? Yo, personalmente, con Ruso tuve muchas charlas, pero en el entretiempo recuerdo que nosotros, el primer tiempo fue muy difícil porque Santa Fe salió a arrasarnos con todo, salió a devorarnos, a proponer, bueno, el Santa Fe de ese tiempo era un Santa Fe que jugaba a pegar, a ganar de fuerza físicamente. Ruso, cuando entramos al campo, nos dijo que no había vuelta atrás, que ese primer tiempo lo olvidaran y que saliéramos a hacer el partido nosotros. Y fue algo lindo porque nosotros de una salimos a romper a Santa Fe y se nos dio. Pudimos empatar, nos metimos en todo y fuimos justos ganadores de la final. Mira, Jorge de Z77 pregunta, ¿cuál fue el mejor gol con Millonarios o el que más recuerda? Yo pienso que todos los goles con Millonarios fueron lindos porque soy hincha de Millonarios, pero especiales fue cuando mi mamá estuvo en Quimio, que fue cuando debuté, ahí creo que fue cuando ya empecé a jugar ya con Millonarios, con la titular, contra Tolima, los dos goles que hice contra Tolima. Sí. Bonita, bonita noche. Mira, siguiendo el tema, JM81946 pregunta, ¿cómo sigue tu mamá, Santi? Mi mamá está bien, ella siempre está acompañándome, incluso ahora está acá en la cuarentena conmigo. Salude, mami. Saludo. Bien, perfecto. Un saludo para ella. Mira, 16 Aguilar pregunta, ¿en qué equipo de Europa le gustaría jugar? ¿En el equipo de Europa? Me gustaría jugar en Sevilla, en España, en Italia, me gustaría jugar en el Inter, en la Juventus. Sarisbello pregunta, ¿cómo vivieron el momento en que supieron del tema de salud del profe Miguel? Miguel, Miguel es un bacán, Miguel es un campeón porque yo creo que respeto y admiración todavía lo sigo diciendo y siempre lo diré. Él nunca nos dijo nada, nosotros nos vinimos a dar cuenta de la enfermedad de nosotros los jugadores. Después, ya él quedó campeón él solo, él hizo un gran trabajo porque a nosotros nunca nos informó nada para que nosotros no fuéramos por ahí a perder el rumbo. Nosotros nunca supimos nada, él se sanó, nosotros sí, él se iba a los entrenos muchas veces, pero nadie se percató exactamente que era lo que pasaba y pues Dios obró y obró para bien. Yo creo que de una u otra manera nosotros dimos ese plus para que él pudiera sanarse bien con esa felicidad que pudimos darle a él y a toda su familia. Perfecto, perfecto. Mira, su porter CDL me pregunta, ¿cómo te ha parecido jugar en la MLS y sus equipos como tal? La MLS es una liga que cada vez crece más, la gente pienso que tiene una idea de esta liga, pero pues muchos están equivocados, esta liga está creciendo mucho y es una liga competitiva, una liga que tiene jugadores muy buenos, que las transiciones son muy rápidas y nada, para mí me ha parecido muy bien y ha sido de mucha experiencia para poder seguir avanzando. Mira, Camilo Cortés, ¿Real Madrid o Barcelona y por qué? Real Madrid por la historia, como millonario, a mí me dicen si millonario es Santa Fe, yo ya le dije me llamo a darle. Perfecto, perfecto. Santi, muchísimas gracias por compartir este rato con la hinchada embajadora, a los hinchas les decimos también que estén atentos a nuestro Instagram que vamos a estar compartiendo en este tiempo de cuarentena y esto con diferentes jugadores tanto de la actualidad como de los campeones, así que Santi, pues un último mensaje para los hinchas que están conectados y muchas gracias. a los hinchas les digo que sigan con ese apoyo siempre a la hinchada azul que tengan mucha paciencia que pronto todo esto pasará por ahora pues que estén muy juiciosos en sus casas y que sigan siempre a millonarios y que cuando se solucione eso que puedan ir a apoyar al equipo siempre al estadio. Un abrazo a todos siempre azul siempre millonario Dale Santi Saludos losmillonarios.net hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia se siente azul azul y blanco azul y blanco se siente azul el árbitro de Colombia